Las medicinas que nos recetan están subvencionadas por la administración y aunque el ciudadano no paga ese medicamento completo, los farmacéuticos sí tienen que cobrarlo. Es por eso que recortan el código de barras de la caja y lo pegan en un documento que después debe ser enviado al colegio de farmacéuticos para comprobarlo y validarlo. La facturación de la receta médica es el proceso que comprende desde que se dispensa el medicamento, es decir, cuando vas a la farmacia y te cortan el cupón precinto que lo pegas en una hojita, bueno, hasta que ese medicamento lo cobra el farmacéutico. Estos emprendedores malagueños han desarrollado un sistema para automatizar y comprobar este proceso y además hacerlo directamente en las farmacias y sin errores, ya que de producirse alguno el farmacéutico no cobraría ese medicamento. Una solución tecnológica que nos permite validar, procesar, digitalizar y presentar la receta, la facturación de la receta que hay actualmente desde la oficina de farmacia. Actualmente este proceso lo realizan empresas subcontratadas que se llevan las recetas, las procesan y el farmacéutico no conoce si hay alguna incidencia, en algunos casos hasta un mes después. Con este nuevo software y gracias a un escáner en la farmacia tendrían toda la facturación actualizada y validada, sin errores, lista para enviarla. Agilizar mucho el trabajo y seguridad también. Diariamente se repasa la receta, se coteja mientras se hace la dispensación, luego se vuelve a repasar por si ha habido algún error y con el escáner sería mucho más rápido. En España existen 21.600 farmacias que dispensan anualmente 900 millones de recetas. Con este software denominado M-Casis proponen que sea el farmacéutico el que gestione todo el proceso, lo que conllevaría un ahorro de tiempo y costes. Reinventar el modelo o rediseñarlo. No hay mejor persona que el farmacéutico ya que es su propio trabajo para tener toda esta información documentada y actualizada al día. Este proyecto forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía.